Música Olis, olis, ya estamos aquí de vuelta jugando Ahora tenemos invitada, aquí está la... ¿Sabana? ¿Está la Gabriela? ¿Por allá anda gritando como loca? A ver... Ah, yo voy verde Me alcanzé a cambiar azul Se supone que Shoto es blanco Y valió Por culpa de Shoto Yo juego esto Por culpa de Dana Ella me envició en esto Ay, mírala, por ahí la vi Bueno, no me envició tal cual Porque no soy viciosa, pero sí Pero fue yo, ¿quieres jugar? Y yo todavía, ay, sí, dale No sabía ni qué era esto, ni cómo se jugaba Ni si se fumaba, se inyectaba, se inhalaba Obvio, 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 obvio Me mataron, fue el morado Me mataron Y tanto que me ando cuidando No, ¿por qué me persigue la desgracia? Ay, no, en cámaras Morado Ay, así no está chido cuando se ponen con sus cosas Que se empiezan a salir Ay, ay, ay Andan llegando las notificaciones Voy por mi color Voy por mi color Hay cuatro Ya, cámbiate Listo Ya, vuelvo a ser rosa Shoto Ve Uy, Shoto, ya hay blanco Me quedo azulito A ver, Shoto, ven para acá para que te vean Ven para abajo Miren, ese es Shoto Saluda, Shoto Bueno Iba a empezar a dar los brinditos de siempre Soy yo, el blanco y el morado Ok Shoto, no te metes atravesando así por Fabiurs Ay, apenas iba a matar a uno Se congeló la pantalla ¿En serio? Sí, se congeló Bueno, me quedé ahí en la... ¿Ya se acabó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Yo qué? Ay, les digo Ay, me lleva 23 segundos de anuncio Ah, creo que para adelantar Listo, no Ahora soy celeste Tienes que sacar a ese mentiroso para que te toque tu blanco Sí Estamos jugando con Jackson A ver, Shoto, ahora sí, ven para acá para que saludes Baja Y échate un perreo intenso Perreo intenso, perreo intenso Perreo, pues Allí anda Shoto, allí anda Shoto Ah, sale el pasito prohibido Saca los pasos prohibidos, saca los pasos prohibidos, Shoto Los brinditos, tichitos No, me vas otra vez Los pasos prohibidos No se puede Como camino de friega Ya, rápido, rápido Te salió, te salió Ahora sí, ahora sí Ese es el verdadero Shoto Saca los prohibidos A ver Si es que me puede Casi no No, casi no Ya no puedes sacar los pasos prohibidos Aquí no Me das una mascota Soy hacker Pero Jackson eres hacker, sí Me das una mascota Mira, hay uno que está fuera de la nave Estoy allá volando por él ¿Qué onda? Si es hacker No le creía Ya se salió Lo sacaron Chale Ella estaba fuera de la nave Y siguen entrando Ya es el último Le voy a poner una pendejada Que está como San Wu Ay, otra vez yo Café y azul fuerte Ok Ay, les voy a la velocidad Ay, qué chido Ay, 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 ay Ay, sí Dejen jugar Ay, no se salió San Wu Se salió en todo Ay, no inventes ¿Ves que cuando me... Ay ¿Qué onda con sus comerciales? Ni idea Ya Ay, me cae bien gordo Cuando me toca ser impostor Se salen Me agarro más a la Se sale el azul Ay, ¿por qué no? ¿Por qué se tardan tanto? Ni idea Inicia ¿Qué? ¿Qué? No, gracias Nos vamos ¿Se quiere? Vamos, esperamos ¿Quién tiene la sala? Ay, no, ni idea Ay Ay, doñitas cochinas ¿Qué onda con su vida? Inicia Ay, sí Inicia Sí, de hecho Ay, vámonos ¿No? Bye ¿Buscas o busco? Busca Ah, no Está al revés La otra es BFF No, ve ¿Entraste Shoto? Ya la voy a iniciar Creo que se alcance Sí Morado Vienes morado, Shoto ¿Quién te puso los? No sé Moradito No alcanzo con mi color Soy yo y el amarillo Ok Uy, por favor Déjenme hacer de las mías Plisito, plisito Quiero ser feliz Me dejaron Creo que la velocidad Predeterminada Estaba bien lento Iba a despachar a uno Ay, no hay luz Nada, no hay luz Ganaste Sí Ay, pero solo uno ¿Qué onda? No, así no 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 Me inició muy rápido Creo que en tanto Se dio cuenta Que eran cinco Le inició, ¿no? Pues, corre Shoto Cámbiate de color Shoto Sosa y blanco ¿Ves tu gorro? Sí Te salgo pelona Sí Traigo mi gorro Somos cuatro Tripulante Ay, sí Estoy en el almacén Estoy en el almacén Vámonos ¿Qué hacemos? Sacamos los prohibidos aquí Vamos a hacer las misiones Ah, repuesto ¿Dónde quieres ir? Ah, tú donde tienes Tengo la electricidad A la médica Y electricidad Y electricidad Vamos a ver Ok Corre ¿Quién del naranja? Vamos a ver Vamos a ver Uy, aquí tengo tres Listo Listo Oh, chispas Ahí, ahí, no Ahí Uy, qué rayos Aquí me voy a tardar horas No, ni tanto Listo ¿Qué sigue? A la médica Y electricidad Con la verdad Ya está completa Energía desviada CO2 Ay, ay Ay, salí pero como rayo Aquí va Estoy encableado Me da risa de este Que dicen los de la Comisión Federal de Electricidad Tanteando mi recibo Todos chocos Ay Ay, por favor Si ni entre ellos dos se tragan Es el amarillo Es el amarillo Pruebas ¿Mande? ¿Le creen? Ay, no sé Lo vi meterse en la alcantarilla Pues vamos a darle el amarillo Las dos Es amarillo será No soy yo Por cámaras Ay Ay, el amarillo votó por mí Pero ¿por qué le sale? A mí me sale que le votaron tres negros por él ¿Qué onda? Así es Si era Oh, guau No dijo mentiras Bueno, como quieras Y ven, tía Nos acabamos A ver si ellos dos Corre Acá estoy En almacén En Shoto Vente pa' acá Tengo tarea Se te lengua la traba Tengo en electricidad En la laneta Y navegación Aquí también tengo Para revitir Aquí Aquí, aquí, aquí Entonces vamos a navegación Mira, no puedo Aquí no está bien Arribámonos para navegación ¿Por qué no le caminas? ¿Por qué se traba? ¿Por qué? No sé ¿Sabes dónde está virus? Es el amarillo Es el amarillo Chale Es el rosa Ponle sí al rosa Sí al rosa Vota por el amarillo Adiós Él lo mató y reportó Se echó de cabeza Retonto Ahí está Se salió él Corre Matrushka Corre Corre Matrushka Corre Ay, qué hueva No sé cómo se escribe Pero lo escribí Como Dios No había entendido A ver, voy a ver Aquí tu mensaje ¿Qué le hiciste a Georgie? Al brazo Al brazo Dice Al brazo de Georgie Qué fuerte Ya somos más Vámonos Al precio Hola chicos Nice Tripulante Shoto Vienes caminando en cámara lenta Mira nada más Cómo vienes caminando Lo invento Tengo una ¿Hizo un poquito tu paso? Literal así Y ahí ya Estás haciendo los prohibidos Nada, estoy aquí Fizgando Como que sospecho del verde Tengo una tranquilidad Shoto Vienes bien despacito Te ves bien chistosa Te ves bien chispa No inventé Que no es por nada Pero Aquí tengo otra Mira que despacharon ahí Y ya tacos Y ya tacos Navigación No sé por qué siento Que es el rojo ¿Qué pasa chicas? Se me figura el de Rex Yo pido lavarme las manos Ayúdenme chicos Hay que darle al rojo Vamos Y todo No como quieras Si no es el rojo Es el amarillo Y le dan los peyoritos Pues sí No, es el amarillo Ahí hay que quedarnos Déjalo que se vaya Pobrecita Ni se la espera Eso está dentro de 10 segundos Luego, luego Lo sacamos Las dos apretamos El botón al mismo tiempo Una Qué onda Era la cuenta de tres Así es amarillo ¿Qué pasa? Nada lindo, hermoso Muchas cosas Mira, se puso Mike Crack Y tan coqueta Su gorrita para atrás Era toda chula Votó por ti Ni me di cuenta Muchas cosas Bye Pobrecito Para que vean Lo que se siente Que no lo dejen Jugar a uno Ya sé Y voló Y voló Bien feo Lento Tripulante Está bien lento En qué le pusiste 2.25 ¿Dónde estabas? 2.5 Era 2.5 50 Menta Ay Se están viendo ¿Qué dice? Pues sube la 3 A mí se ve Ay Por favor Por culpa de esto Se están saliendo ¿Qué piensas quieres? Y luego le dejaste bien A todo tiempo ¿Qué pasó? Una agresión No sé qué es ahora No manches Ana ¿Qué le hiciste a la sala? Nada Nada Le está tardando Le pusiste 30 segundos Tiempo de voto ¿Qué onda? No En tiempos de discusión Ah, no te voto Votando Sí Ah, ya se salió Pues skip Creo que le van a votar A Maluma A Maluma baby Ah, ya voté No había leído Que se llamaba Maluma baby No inventes ¿Qué onda? Ay A Maluma le va a dar skip Y ya lo voté Ay, yo también le puse skip Sansa Te dijeron a verde Y había Maluma Sí, pero el verde Que se salió Sansa Ya sé El Maluma El Maluma Venle a Maluma Venle a Maluma Es que no te gusta Maluma baby No, pues sí ¿Te imaginas un dueto entre Maluma baby y Justin Bieber? Bueno, porque sí El negro te va siguiendo mucho Pues sí, pero no puedo correr más recio Gracias a ti Aquí estoy llenando Como viene toda lenta ¿Para dónde vas, Shoto? Ah Tengo en cafetería 1 Pues vamos Es verdad De bien raro Nos dijeron que era pajero Es el mayor ¿A dónde vas? Ya ¿Cómo le haces? Iba a ir para allá Pero ya me arrepentí Ay no, Dana Sube la velocidad Ahorita que se acabe esto Por favor ¿A dónde vas? Es Maluma Sí Yo digo que es Maluma Maluma baby ¿Quién es el negro? Ah No confío en él Maluma baby Era el negro creo Era Maluma Ah no, no era Maluma Sí, era el negro Uh, ¿se salió? Sí De mover el dedo Mira, ahora hay uno puesto ¿Todavía dejaron los otros disfraces? ¿Los otros sombreros? Ah, sí, sí se quedaron Mira Yo me quedo con mi sombrero matrushcon ¿Entró alguien? Pero se salió Ay Va a decir que estamos locas ¿Qué va a decir? ¿Cómo ponerme hoy? No sé por qué presiento que me va a sacar cuando inicie la partida Porque no lo veo Ya se salió Oli No me jodas ¿Y si nos vamos a ver tierras lejanas? Ay, pues ya que bien te habías quedado con la sala ¿Qué color eres al final? No sé Amarillo Morado Es el amarillo y el celeste Y el morado soy yo Adiós, cochino Ah, voy bien lento ¿Qué? ¿Dónde? Uy ¿Qué? Me voy a meter aquí como que estoy haciendo una tarea Así como que Pero me da miedo ir al almacén Me da miedo Sí, porque hay un cadáver ¿En el almacén? No lo vi Si dicen que fui yo Voy a ver Pincho Félix ¿Qué? ¿Qué están votando? No sé No le entendí al güey que dijo Es que yo estoy todavía corriendo en la nave ¿Y están votando? Sí Todas corriendo como loca En casa Y saboteando Todavía me aparece para sabotear Bueno, no me marca, ¿verdad? Yo le voy a adocer Ahí está, Aida Ay, no puedo contestar, mira Ya le voy Es que creo que me vio el Rosita Pero el Rosita está muerto Ah, fue el que maté La verdad, ¿dónde me fijé? ¿Me sacaron? El verde, iban a votar por el verde Es que no puedo votar No puedo votar Porque estoy parada como son, Zai Falta T.T. ¿Cuánto tiempo falta? 55 Uy, pues ahí se van a esperar porque no puedo votar Se van a tener que esperar casi un minuto Porque mírenme, yo estoy acá Mientras ellos están en las votaciones Me voy a meter en electricidad A hacer un desastre La matrushka que rebota No, la matrushka anda por acá ¿Se sacó? No, se terminó Ah, pues si como yo era el impostor, valió ¿Se salió la rosa? ¿Sí? Ah, no ¿Te saliste, Shoto? Ah, no, ya te vi Voy a estar aquí Buscando la muerte Las luces, las luces Pues en electricidad vamos ¿En dónde van a estar? Como loca Ahora, Shoto Ahí te ve, Shoto Te dejé las luces descompuestas ¿Por qué me descompones algo? Porque las estaba según yo arreglando también No, no puedo hacer tareas Porque si me No se fue Te engañó Te engañó Se iba y no se fue Tenemos que correrte No, anda la rosita atrás de mí Ahí va la matrushka corriendo con todo En color amarillo Ay, no ¿Por qué amarillo? Eres la... ¿Tú quién eres? Soy la amarilla Ando por navegación Ya bajé Comunicaciones Almacén Aquí estoy ¿Qué quieres? Este es el rosa venía atrás de mí ¡Ay! ¡No! El morado está aquí El morado está aquí ¡Ay, quédate en la puerta! ¡Quédate en la puerta! Estoy yo en el otro lado Estoy yo en el otro lado ¡Ay! Las dos pusichas de la fregada Nos cruzamos ¿Qué hacemos, Shoto? Vamos a administración Hola Pusito, estoy entrando Aquí estoy Mírala El oxígeno Ah, no sé Ay, aquí Blah, 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 blah ¿Qué está? Oye, si estás... Sospechoso, ¿no? Ay, es muerto ya Ven para acá Ay, llámonos ¡Corre, corre, corre, corre! Bueno, así que fuimos nosotros Fue el verde, Dana El celeste El celeste cochinada Sí ¿Cuál fue el que viste muerto? Fue celeste Fue celeste El celeste Vamos a ver el muerto ¿Por qué él estaba cerca de la...? No manches, estamos casi todos Ay, ¿qué pasa? Celestito, celestito Es azul Celeste Celeste Vamos a ver el celeste Ay, casi voto por mí ¿Votaste por ti? Casi Sí, salió con dos votitos el celeste Pobrecito Nadie alcanzó a votar Ah, sí Sí, es que él estaba ahí Cuando estábamos en comunicación Solo con dos bajas Así no te conviene salir Porque tienes la sala Rosa Ay, 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 ¿cómo te busco? Es Haru1236 Ahí está, para que la busquen ¿Qué? Uy, me tocó ser impostor ¿Es que es del mamorro? ¿Me mandé? No sé, anda, no lo siento por ahí Anda pidiendo que le Que la busquen ¿Para buscarla en donde? Me imagino que en Instagram Ay, me dejaron sacar la basura a gusto Se dieron Ay, nada más, ¿qué pasó? Nada más a descansear es para echar a uno Ay, otra vez me tocó ser impostor Ni de chiste me salvo Ahorita que empiece, ahorita que empiece, hasta que empiece Te lo paso Se me ha olvidado el código, otra vez Por lo pronto me voy a dormir Sí, nada más Qué malvada eres ¿Yo? Sí ¿Por qué? Me voy a dormir No sé todo Sí, güey Sí, güey Ay, me mataron a un cristiano Ya mejor me voy Oye, andan con todo estos vatos Andan con todo Pues es que ni hice nada Porque mira, si me empiezas a seguir un chico de la India Dale, ¿qué pasó? Por cafetería ¿Qué pasó, men? Es aro Uno, dos, tres, seis ¿Cuántos sosténes? Aquí, ¿qué? Ok Ok, ok Pero esa ni está aquí ¿Qué le pasa? Dice que fue una aro Ah, la que quería que le Que la siguieran Pero ya ni está, güey ¿Cuántos años tienes? ¿Vos cómo te llamas? Ok Ay, yo mejor ni bajo con Juego con bajo perfil Porque si no me sacan Ay, que la sigan en TikTok Ay, qué buena Ah, no, pero no está así aquí A ver, esa es la verdad Ah, yo voy a hacer la rosa Porque tiene mi color Se llama no, no No, no No, no Rápido Autópedos Me van a trabar el teléfono ¿Quién te va a trabar el teléfono? Mira, me echas de tiros No veo que porque todos Me salen negros No veo los colores No hay fue llegado Ay, por favor Déjame jugar Por favor, no rompen mi luz Tiene que me ha tocado Ser impostor Ay, matruzca Corre, corre, corre Corre, jiquella Corre Ay, ya se acabó Y no me ha hecho a nadie Lista Corre Co